Cuando la soledad canta Cuando la soledad canta A sus mares y silencios Surge la duda en galerías De hábitos melodiosos Donde las preguntas Son acalladas en sin respuestas Nos acompaña el murmullo de la tarde Que envuelve el alma en su quietud Entre esos ocasos ámbar Y la luz agónica del atardecer Con capotes envueltos de melancolía Adoptando juntos sin saber Los caminos que recorren el alma De nuestros holgados encuentros En el mar del silencio Cuando no son necesarias Las palabras para expresar El sentimiento que nos arropa el corazón En policromadas melodías Y emerge entre sonrisas De amores y pasión Autoría Rosy R. José Manuel Y la luz agónica del atardecer El asistente que nos arropa el corazón Es decir, que nos arropa el corazón